¡Hola a todos chicos! Estamos de vuelta en De Canto a Galar Y ya vencimos, bueno no sé si vencimos, es la palabra Pero ya derrotamos al alto mando y a la campeona Y estamos en el postgame Así que no sé exactamente qué es lo que tenemos que hacer ahora Me había puesto comentarios de que quizás este postgame es un poco más lento, por así decirlo Igual que el juego en general supongo Y aquí está el equipo de campeones, que son los con los que terminamos la aventura Y ahora, si no mal recuerdo, se supone que pasa eso, que se activa un evento ¿Qué dice? Catrina, Johnny ha venido a buscarse hace un rato No sé para qué, pero solo ha gritado algo de que tenías que montarte en un barco hacia una punta neva Ya sabes lo impaciente que es Se ha ido antes de que pudiera preguntarte No, en cualquier caso, ¿cómo te va a hacer? ¿Qué tal el proyecto del progreso de ser un barco? Eso es como que se refiere a la Pokédex Como para que estemos... ¿Cuál es nuestro progreso en la Pokédex? Pero parece que ya sabemos lo que tenemos que hacer Tenemos que volar Ocupar el vuelo y ir hacia punta neva Que es la que queda aquí, si no mal no Y una de las cosas que hice fuera de cámara Que no pudo hacerse la Catrina Fue pasar los Pokémon de las generaciones antiguas Igual no salimos cobalos Uh, ¿está nevando? ¿Por qué está nevando diferente? No sé si hubo un evento Oh, se cayó algo No sé si hubo un evento, pero hay como nieve suave ¿A ti también te pasa? No, era cierto Quizás lo habrá del miedo Y podemos ver... Ah, sí, es probable que nos escuchen Que estemos un poco enfermos Eso no lo habíamos comentado antes No sé si se escuchaba en el... Pero, ¿por qué lo estamos? Sí Eso mismo era una de las cosas que nos preocupaba de grabar ahora Es porque estamos los dos enfermos No sabemos qué será No sabemos si será... ¿A Bahía Gris? ¿Con qué? Al parecer... Yo quería mostrar... Antes que nada, iba a mostrar aquí está Todos mis... Todos mis equipos y los Pokémon que me he pasado Lo hice, como dije, luego de pasar la historia principal Podemos pasar a nuestros Pokémon Así que ahí están todos No sé si son más fuertes que mi equipo Pokémon que ya tengo Porque lo tengo a 59 Y los Pokémon antiguos Igual se supone que estaban a nivel súper alto Y aún así siguen siendo como bastante bajos 54 están por debajo de mi promedio de los niveles Excepto estos, que son los legendarios Que como pueden ver, ahí están Acá también intentaré pasárselos para el próximo capítulo Veremos qué sucede Para poder hacer el postgame Sí Es que creo que aquí se activa todo el evento Y sigue la historia del postgame Así que veamos qué nos cuentan Sabía que vendrías Es Cynthia Un alegre de haberte esperado Creo que es bueno vivir en un mundo que cambia constantemente Obviamente no quiero que se convierta en lo que quiere una única persona Un mundo como el que imagina Helio Nadie crea en los... Ay, me comí los puntos En el mundo que quiero ver Toda la gente puede compartir su alegría Los Pokémon y las personas que lo rodean son felices Quiero que el mundo sea un lugar en el que todos sonríen El mundo sería muchísimo mejor si todos intentáramos que fuera así Quiero que sigas viajando a muchos lugares lejanos Quiero que sigas conociendo a todo tipo de personas y Pokémon He venido hasta aquí únicamente para poder decirte esto Tus horizontes se volverán a ampliar si visitas también la zona de combate Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse Y se va Y se va Y eso es lo que tiene que ahora se activan como supuestos lugares como la patada de la frontera O sea, no sé si se llama así Pero es como la frontera para hacer combates Bueno, nos dice muy bien a navegar entonces Y nos subimos al barco Que creo que no lo habíamos subido Ah, sí, sí, nos subimos al barco Como a un crucero que nos llevaba Uy ¿Está temblando? No Que bueno, pareciera que andaba por el cielo Que sí estaba temblando Sería loco que grabáramos como un temblor en... Estoy bastante Eh, Catrina, ¿por qué tardas tanto? Una multa de 100 millones de yenes Bueno, mejor olvidar la multa Ven conmigo, ¿vale? ¿Por qué? Hay bien como unos tipos ahí Probablemente como que tenían pinta de que querían pelear Que era una batalla Que extraño, ¿por qué están todas así? Mira quiénes están ¿Eran pokégenes o no? Sí Creo que se llaman pokégenes Escucha, Catrina He intentado meterme en el frente de batalla Que está aquí mismo Pero han llegado unos tipos que se han emperrado en no dejarme pasar Dicen que quieren Y el sí soy bueno de verdad Y eso Bueno ¿Esperrado? Vamos, ya ves tú Como si a estas alturas tuviera que demostrar algo Ah, así que he pensado que podríamos unir puertas como en la columna Vamos a demostrarles los buenos pasos ¿Quién empezó con Batia? Bueno, sí Uh, eh ¿Los niveles cómo lo tendrán? No tengo idea Ah, no, no lo leí No, no, no lo leí Justo, ardiente maestro de los pokémon de tipo juego Va a poner otro pro Dejad que vea arder aquí Vuestro espíritu Y último planta No puedo decir Electro No sé cómo he podido llevar a esta situación Pero en fin Muestrame las habilidades que te han permitido llevar O sea, ganar de la liga pokémon Y comienza combate Y comienza combate pero Te va a bajar la frecuencia de los fotogramas Y aquí está como este equipo de amigos Y... Uy, está complicado Niveles altos Creo que tiene los mismos niveles que en la liga Intimidación de estar apto Niveles bajos ¿No nos baja a nosotros? No, su chip no tiene No, no se va a bajar Esto era perfecto para tirar un terremoto Está hecho para tirar un terremoto Porque tú tení A un tipo A un tipo volador Acompañado de Contra dos pokémon de tipo juego O sea, de débiles contra el tipo El tipo tierra Pero no pide todo el tiroso Entonces solo quería tirar las púas Pero bueno Ah, es cierto Las púas igual no era una mala estrategia O lo dividido con las llamas A bocajarro Aquí hay que ir por Por terremotos Se supone Uy, que tengo demasi... Tengo demasiadas ganas de estornudar Pero no puedo Estoy como a nada Y eso chicos Principalmente no hemos podido grabar De hecho estamos grabando hasta un día Antes de que se suba Porque como que nos encontramos En mal estado de salud Sinceramente Ambos estamos como resfriados Así que nos ha costado un poco Por el tema de la voz Posiblemente se nos... Como ya se está notando Se nos va a caber más pronto Y nos requiere como más energía De todas maneras Se supone que no en la ex Ya no le puedo hacer terremoto Ah bueno, se supone que lo va a aguantar al terremoto Pero en un puro cambio No he alcanzado a hacer absolutamente nada ¿Qué onda? Está cargando Ahora puedo ver un terremoto Pero... Igual sí Sí, sí, sí Sí, es volador Y lo otro Es tipo fuego puro ¿A los dos? Sí, a todos Es que like click Y lo selecciono todos El mío me lo debilitaron O sea, le debilitaron al... Al Pokémon Le debilitaron a... No No le alcanza a debilitar Se comió una valla Tiene una valla... McMortar Valla sierra Vaya sierra Vaya sierra Vaya sierra Vaya sierra Vaya sierra Vaya sierra A ver, no creo que le pegué tan fuerte Ahí es... Bueno, le peguaron un rayo No, no aguanto Qué estupidez Lo cambió por uno Que también era débil al eléctrico Sí Como que intentó... Intentó predecir el ataque eléctrico ¿Pero McMortar le tiró eso? Ah, en serio No fue el Luxray Luxray también es tipo eléctrico ¿También tenía un tipo eléctrico? ¿Esa un movimiento eléctrico? ¿El McMortar? También lo confirmó Sueldo es mi otro Uy, se congeló el tiro ¿Qué? Eso es muy poco probable Que suceda, sinceramente Estoy seguro de que es muy, muy poco probable Y chicos, también ya salió el Hakkroon Me espero que lo estén disfrutando Y que si haya gente nueva Que no olviden suscribirse Porque estaremos subiendo Eh... Lo que nos toca ahora Que es el... ¿Por qué no le afectó al... Pues bien Eh, a lo mejor lo esquivo, ¿no? A ver, lo esquivo No, le pegó rayos solar Me lo va a debilitar de un golpe No lo dudo Y la vida baja muy lentito No, era evidente Es muy fuerte El otro por cuatro Y con un Pokémon con estadística De ataque especial tan alta Era evidentemente que eso iba a suceder Y ya se está empezando a rumorear Que es posible que haya nuevas noticias Del último juego Que ojalá Porque no ha habido nada Ha estado como bastante aburrido, sinceramente Es como que esto Se me llega a olvidar Que va a salir una nueva generación Pero en fin Esperemos que haya noticias pronto Así también las puedo cubrir Es que igual tengo ideas Que no he hecho hasta ahora Mira, tienen un Jolteon y un Flareon Ah, ahí está la pareja Pues mira Sí Que son el Electivire y el McMortal Tumba rocas Contra Flareon Eh, voy a ver cuánto le quita No sé si Debería pegarle fuerte o tiene la defensa muy alta Este Pokémon, no lo recuerdo Y tú un Barroca Quítame un poco Buena ¿Es más rápido? No, pero terminaron de pegar todos Y debilitaron a Tortera Ah, ya Oye, le debilitaron a todos los Pokémon A tu compañero Eh, a Tortera Y a Estarapur Sofoco Tienen todos Vaya Sidra ¿Es legal hacer eso realmente? Porque se supone que Un solo Pokémon debería llevar Vaya Sidra En un equipo de 6 Ah, pero es que como está conformado por De dos personas No, y saco un Heracross Qué tipo de mala decisión es esa Ataque rápido No debería pegarme mucho Realmente Oh, ¿qué? ¿Por qué me pongo tan fuerte? Y cuando en eso Ataque rápido Si a la Snorlax Ya lo debilitaron A Flareon No, eso es malo Bajarme la defensa No sé si yo puedo ocupar a mi 6 Pokémon Solamente puedo ocupar 3 Porque serían 3 y 3 Porque si no estaría ocupando El 3 supongo Y yo 6 Lo quedaría un total de 9 Pokémon No sé muy bien Cómo funcionan los combates dobles Sinceramente ¿Por qué no me pidieron Inscribir Pokémon? Ni Pokémon para los 6 Creo Rayo Carga tiene Oh, esto es muy complicado Queda un peso creo Le pega a Bocajarro Igual le puede hacer Cualquier tipo de cosa Al Heracross Ahora y Está muy débil Listo Heracross se lo llevó Y nuestro Compañero tiene incluso Los niveles más bajos O sea Como si no fuera suficiente Aparte tiene los niveles bajos Tiene los niveles bajos Que hijo Que no tenía niveles suficientes Yo creo que por eso no ganaron la Liga ¿Se supone que ganó la Liga Israel? A esta altura O está por nosotros ¿Se supone que nosotros no somos el campeón? Es cierto Es súper extraño eso Porque si nosotros somos el campeón Nosotros no deberíamos ser el campeón Que está en la Liga todo el tiempo Algo así funcionaba en Arola Como que intentaron explicar eso Y uno puede defender su título Y llegan como personas A combatir contra Liga ¿Qué sucedió? Un total remoto Me lo debilitó ¿Te debilitó al tuyo? Sí ¿Y no había nadie? No Medio Estupidez Esa fue una tradición total Y este no sé Yo creo que tiene un problema Israel Porque Está sacando Pokémon débiles Todo el tiempo Le hicieron un ataque tipo fuego Y sacó a uno tipo planta después Roserite se ha vivido La acaso era absolutamente nada Se le va a morir Ahí va el Psíquico Y veamos cuánto le quita No le quito eso Ah, ahí está Por la Bahía Sidera Que tú decís Que tienen los dos El Murtar y el Electivite Sí ¿No han curado? Sí parece que no curan No tiene pinta de qué curan Le pegamos un Psíquico Y... Debería ser suficiente ¿No? Ah, pero... Puebo ¿Sue el Norlax? Sí Se le fue a dormir ¿Pero recuperó mucha vida? ¿O no? No, todo Como el hábitat Ya Yo pensé que Se había ido a dormir Como que le habían quitado poca vida Muy poquita Y aún así tenía Se había ido a dormir Como que se fue a dormir solo Porque le faltaba vida ¡UH! ¿Qué le pasó a la Banda? Deja que quedó con tan poco pese O sea, le hizo el ataque de tipo fuego Pero no Yo pensé que lo iba a debilitar O que lo iba a dejar con harta vida Pero no Al límite Y listo Han perdido Tienen una fuerza casi sobrenatural No han destrozado por completo Tres puntos ¡Oh! ¿Vamos coordinados? Ya ¿Qué nos dicen? ¡Oh! ¿Cómo que tardició? En el proceso Es que dieron las cinco ¿Qué nos dicen? Y encima Soy mucho más fuerte y encima soy mucho más dura Tenemos que repetir esto Yo llevo a esta perla A este perla A la casa A la casa ¿Has visto? Soy mucho más fuerte ¿A que sí? Bueno, me voy al frente Adivina quién es él Simplemente viendo su Su apariencia No, no El papá de él Sí ¿En serio? El papá de él El papá del rival ¿Pero qué es esto? Johnny, ¿pero qué? ¿Papá? ¡Ea! Pero si eres Johnny Qué fuerte Te das fuerte Anda, hola, Catrina Hacía mucho tiempo Que no te veía A ti tampoco Johnny, tu madre me dijo Que te habías ido A la bahía Grecia Así que no me quedó Otra que venir a buscar Bueno ¿Vais a enfrentar El reto del frente de batalla? El frente consta De cinco edificios Todos ellos Dedicados a los combates Cada uno Tiene una serie De normas únicas Así que todos son diferentes Por supuesto Hay que ser bueno Para vencer En cualquiera de ellos En fin Me alegra ver Que estáis bien Me vuelvo a mi lugar De siempre En la torre de batalla Estaré esperando Vuestros desafíos Con impaciencia Oh, y como que Después Ah, que mi papi Mola Es el padre Más molón de todos ¿Estás de acuerdo Conmigo, verdad? Después de todo Es el otro No dejaré responder Ases del frente Es el amo de la torre Quiero ser tan guay Como mi papi Por eso decidí Ser entrenador Catrina Joder, ¿qué voy a hacer? Afronto ya el reto O me entreno a bots Bueno, ya me decido Voy a hacerme más fuerte Mucho más Ahora que he conseguido Llegar hasta aquí No tengo por qué Ir cómplices Ah, y se va corriendo A uno así Eh, hola Os acabo de ver luchar La verdad es que Sois dignos de ver Habéis vencido A uno del alto mundo Pero el alto mundo entero Ah, sí, ¿qué tal? Me llamo Bulgur Suelo entrenar En la zona Sobrevivir O en la montaña dura Deberíais subir Deberíais subir Alguna vez Aquí os reforzaréis Un montón Y él creo que tiene Como una misión secundaria Donde podemos Eh, hacer varias cosas Que creo que nos acompaña Y... Ah, es cierto Voy a ponerla Para que se note La diferencia A ver, veamos Eh, no, no Ahí está Ahí está Ahí está la hora Que está la diferente Procuraduría Tú en dos minutos más Te debería cambiar Como el paisaje O sea, el color Que a las cinco Se puso como De color naranjo Yo fui a curar Y voy a... Hablemos con la gente Que está aquí Exploremos Veamos qué nos cuenta La gente En dónde estamos Vaya crezca Sí ¿A ti se suena en combate? La torre de batalla Acecha Es un muro Que se interpone En el camino De todo entrenador No te dejan Pasar por aquí Mira, no te dejan ¿Qué dice? Ruta 225 No sé cómo se desbloquea Este camino Porque parece que Hay que completar La Pokédex Por lo que dice este Que dice que Tienes una Pokédex ¿Verdad? Seguro que la persona Que te la vio Espera que la completes Es como que te estaba diciendo Que no puedes pasar por aquí Si no la he completado Zona de combate Combates a borrillo ¿Qué? Tus Pokémon son de Sinnoh ¿Verdad? No son nada habituales Por aquí ¿Cómo? ¿Esto no es Sinnoh? ¿Cómo no van a ser habituales Los Pokémon de Sinnoh En Sinnoh? Eso es muy extraño Mira, ahora va a cambiar Tu color En el... Ah, queda un minuto Los mejores entrenadores Del país ¿Qué digo? Del mundo Se reúnen En la variedad gráfica A ver si se descansa A presenciar En el momento exacto En el que cambia de color Vamos a quitar la valla Y... No, voy a quedar aquí Pero voy a conversar Por mientras, ¿no? No, quedamos Ah, eso ya lo leímos Y veamos Que nos dice Esta chica de aquí Esta niña ¿Qué tal? Estamos hablando De la liga Pokémon Viene aquí a veces Eso lo leíste, ¿verdad? Siempre se puede mejorar Me lo acabo de inventar Pero eso no hay ¿Esto, todo eso dio lo? Eh, eh ¿Y este qué dice? El terreno por aquí Es el carpado Ya cambió No lo vi Bueno, quedó grabado Eso lo voy a grabar Con su perfil Abrupto e inclinado No es un buen lugar Para el senderismo ¿Y qué venden aquí? Hay unas casas como futuristas No sé si las viste La gente es la gente Y yo soy yo No me gusta que me comparen Pero a veces Compararse con otros Te revela cosas sobre ti Por eso deberías ir a echarle Un ojo A la terminada global De Ciudad Jubileo Eso es como para jugar en online Incluso desde aquí Se puede ver La cima del monte corona La mayoría de la gente No notó lo que ocurrió allí Me dio un periscopio Bueno, en serio Es un objeto súper bueno Debería equipárselo A tu Pokémon Es mejor poner potenciar El punto fuerte de un Pokémon O intentar compensar Una debilidad Es el dilema Al que me enfrento Cada vez que doy El objeto Todos están locos Por luchar Es el único diálogo Que tiene Un objeto que te garantiza Siempre la victoria No se vende nada más Aquí creo que Las tiendas diferentes O no Creo que las cosas que vende Deberían ser objetos equipables No estoy muy segura No, no me lo digo ¡Uh! Tiene un Torchic ¿Chamo? ¿Chamo? Miren ¿Es de qué país dicen eso? De Venezuela ¿No? El Torchic venezolano Él era uno de esos excéntricos Que venían al principio A la Bahía Gresca Bueno, yo también ¿Quién? ¿Él? ¿Se refiere a este señor? ¿De aquí? A la Bahía Gresca Solían venir Solo los entrenadores más fuertes Se les consideraba excéntricos Por reunirse en un lugar como este Es increíble lo mucho que ha cambiado Desde entonces Lugares como la zona de combate Y la zona de sobrevivir Prácticamente surgieron De la noche al día Oh, mi garganta Me pica demasiado mientras hablo Si eres experto en objetos Domina el tema de los objetos A tus Pokémon le das objetos Cuanto mejor sea el objeto Que llevan Más fuerte serán Hay objetos que te puedo recomendar ¿Te interesa? ¿Qué objeto quieres que te describe? Que te describa Y salen como todos los objetos Así como un video con pendiente Gafas elegidas Esto ya lo conocemos La mayoría Debería decir ojalá es verisco Si, voy a ir a hacerlo Antes de que se me Se acabe el capítulo Así que iré a eso Dudo que podamos grabar Un segundo capítulo seguido Porque ya estoy sufriendo yo Estoy en Mi garganta Necesito un descanso ya No se puede hacer mucho aquí, ¿no? Creo que más que ir al tema de la batalla O sea, el frente de batalla No, mucho más ¿Y el qué te dice? ¿Quieres un combate? No creo Siempre que voy a un sitio nuevo Me emociono con lo que me esperas Y los lugares que ya he visitado Incluso esos sitios me emocionan Con nuevos descubrimientos No venden nada interesante No, pero se puede Yo pensé que no tiene un objeto Bueno, o algo así ¿Y aquí a la ruta de 230 ¿No te dejan avanzar? No sé, ¿para qué está este espacio aquí? Mira, no hay A lo mejor ¿No hay un objeto tampoco? No, no Espera un momento Si estás en la zona de comedia Tienes que ir al frente de batalla Es un lugar dedicado únicamente al entrenamiento Nada más Ahí no ganas puntos de experiencia Y no actualizas tu Pokédex Espero un segundo Tienes una Pokédex, ¿verdad? Pues te daré el consejo Sal de ahí Y reta a otros entrenadores Suelen tener Pokémon diferentes Así completarás más rápido tu Pokédex Es que una de las diferencias Que creo que tienen estos juegos Es que hay que avistar a los Pokémon No es necesario capturarlos Para completar la Pokédex Y como nos comentaron Parece que es necesario Tener la Pokédex Para empezar a desbloquear Pokémon O sea, lugares Donde visitar Algo que es bastante lamentable Sinceramente No me gusta mucho eso ¿Querías tener la Pokédex completa Para desbloquear nuevos lugares? No sé Si es necesario para lo de Regigigas Lo de Darkrai Y los eventos O si eso Siquiera también No te dejan avanzar Si ese tema Es que uno puede pasar por ahí Pero no te van a dejar avanzar Hasta que tengan la Pokédex Eso es lo que yo estoy entendiendo Entonces Lo que nos recomiendan Ir a Es ir a la zona de combate Y en la zona de combate Avistar a los Pokémon Para poder Avanzar Que mal Uy Se me ha hecho un evento Al entrar ahí Veamos que dice Te doy la bienvenida Al frente de batalla Esta es tu primera visita Por favor O sea Por aquí por favor Anda Si tienes una cámara lucha Que chula Aquí mejoramos las cámaras luchas De quienes nos visitan Por primera vez Déjame un momentito La tuya A ver Se abre por aquí Se revuelve por allá Ya está Aquí tenéis Aquí tienes Perdón Pero nosotros Ya va por siempre Para nosotros Nuestro personal Estará encantado De explicarte El funcionamiento De cada edificio Del frente de batalla Yo puedo hablar De los temas generales ¿Tienes alguna preguntita? Preguntita Encima pregunta Nada más Una preguntota Esperamos que disfrutes De la visita Uhhh Que miedo ¿Por qué tiene tantas gemelas? Y aquí está Ya este es como el símbolo Del frente de batalla ¿Veis que está como compuesto Por cinco colores diferentes? Eso es lo que se supone Que debería estar acá Mira ahí está Frente de batalla Es como un parque Yo voy a hablar Porque nunca he hecho Este Pokémon Tampoco Los juegos cualquiera Que no se ve detrás de ese No he hecho los Pokémon El frente de batalla Está ahí adelante ¿Qué tipo de entrenadores Habrá? ¿De qué combates disfrutaré? Es toda una aventura para mí La cámara lucha Es la más de práctica Si toca la pantalla Verás cuántos puntos De batalla tienes Los cinco edificios Del frente de batalla Torre Sala Castillo Fábrica Ruleta ¿Cómo se hace un agrónimo Con tales iniciales? T-S-C-F-R Y dándole la vuelta R-F-C ¿Qué está hablando Este señor? Jolín No hay manera Es que nadie ha pensado En esto Mi sueño sería Luchar contra Hericor Que es el El padre De la torre de batea Lo grabaría Para la posteridad Con mi cámara lucha Pero no soy tan buena Como para llegar hasta él Se me parte el corazón Yo creo que en los capítulos siguientes Mínimo para hacer cinco capítulos Entrando uno A cada lugar Así que ya tenemos Como cinco capítulos Programados probablemente Uno para cada edificio Como lo hicimos En Esmeralda No pasándolo Pero Creo que se le llama Ace Si son extraordinariamente fuertes Es lo mismo que estaba En el otro juego Pero no llegamos a ver A ningún As de Batalla Sé que no es nada nuevo Pero los Pokémon Son seres complejos Y aquí nos venden ya cosas Por puntos de batea ¿No? Fábrica Batalla Tóxico De atrueno Aquí ahí están Los movimientos buenos Está Tijera X Está Bola Sombra Energibola Pulso Dragón Terremoto Incluso A ver Sí Es similar Es como si estuviera En la nieve Del Terraria De hecho Ahora tenemos Cero puntos de batalla Así que no podemos Hacer absolutamente Nada con lo que tenemos A no ser que participemos Esto es lo mismo Que En Esmeralda No sé si recordáis Que también nos daban Como puntos Y los puntos Era canjear Para objetos Pero daban Tres puntos Por cada torre Y probablemente Los siguen dando Ese es el tema Es muy lamentable Aquí El tema de los premios Conseguir recompensas Y una de tarjeta rasca Dice algo así Una maqueta escala Del frente batea Pensé que no iba a dejar ver O iba a hacer un zoom O iba a mostrar algo Pero parece que no Mi flotador Me ayuda a superar Las vicisitudes De la vida ¿Qué tipo de diálogo Le ponen a los personajes? Ya chicos Yo creo que de todas maneras Lo iríamos dejando por aquí Nos queda por explorar Aún aquí En la parte del postgame Es como muy 3D Esto creo que es Exclusivo de Platino En la torre Esto que está aquí Que está donde estamos ahora Es como una de las grandes diferencias Con lo que vendieron Platino Prácticamente Así que ya Puedes despedir No olvides suscribirse Activar la campanita Compartir, comentar Y darme gusta Ya esperemos que para el próximo capítulo Estaremos mejor de salud Así que Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!